Gracias. Para esta exposición sobre economía política y crisis, agradezco, y me remito a eso, a la introducción que hizo Sergio Bernstein, porque, como es muy corta, me evita repetir las mismas estadísticas, también su escenario de devaluación. Lo primero que habría que señalar es que Argentina fue, durante mucho tiempo, un ejemplo para la región. Y, por lo tanto, aquellos para quienes desde su infancia viajara a Argentina era cambiar de continente, era un viaje hacia el desarrollo, la tragedia argentina es una tragedia para toda América Latina. En segundo lugar, se ha escrito mucho cómo Argentina extravió su camino al desarrollo, no en relación a la región, sino a aquellos años, hace medio siglo, cuando superaba a países europeos y asiáticos en este camino. También se ha escrito mucho y se sabe mucho de lo mal que le ha ido Argentina, desgraciadamente, con la pandemia. Pero lo que quiero señalar en estos minutos es que algo peor puede venir si no logra insertarse en el mundo posterior a la pandemia, el mundo post-pandemia. Para toda esta trayectoria, las estadísticas de la CEPAL son útiles. No porque sean las mejores del mundo, sino por dos razones. Uno, el propio cuestionamiento que han hecho los argentinos de sus estadísticas. Y, en segundo lugar, permite compararse en la región y con años anteriores. Por lo tanto, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que nos muestra cualquier indicador o una lista económica, no solo de la CEPAL, sino en cualquier portal o revista de intercambio de economía, es que si uno va a indicadores de moneda, de acciones, del producto interno bruto, del desempleo, de la inflación, del interés, la comercial o la tasa de cuenta corriente de Argentina, los indicadores son malos para la Argentina. Pero también es malo el bajo ranking en vacunación de este país. Y, digamos que para América Latina, la CEPAL prevé un crecimiento positivo el 2021, pero sin recuperar los índices previos a la pandemia. De un menos 7,7 se pasaría a un 3,7, al menos en América del Sur. Y la tragedia de lo que hoy día ocurre con los indicadores de Argentina es que en un sector donde hubo liderazgo, como era en lo social y en lo educacional, más que en lo económico, el deterioro actual se muestra en lo educacional y en lo social. En estadísticas que no son buenas, como el acceso al agua potable, a las cloacas, pero también en el ingreso, la educación y la salud. Y en ningún otro lugar se expresa esto con la misma crudeza como es la pobreza. Alcanzar el 40,9% de la población argentina a nivel de pobreza ya el primer semestre del 2020, con lo que estamos hablando de 18,5 millones y 4,7 millones que serían indigentes. La inflación, este problema no superado por la Argentina, es otro gran castigo, acumulándose el año 2020 un 36,1%, con indicadores mensuales que otros países de la región son de todo un año con un banco central más independiente y que podría acercarse entre el 45 al 50% este 2021. Argentina que hoy día ocupa solo el lugar 48 en un indicador tan importante como calidad de vida digital y es algo menor no en comparación a Nueva Zelanda, sino a otros países vecinos. Se ve también en los perfiles nacionales, en económicos, sociales, ambientales y otros. En este contexto que uno habla, con la recuperación y el rebote de América Latina, en la descripción de la CEPAL como una de las regiones más golpeadas del mundo, exacerbado por los problemas estructurales. Cito textualmente, las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio para la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad. Esta descripción, la novedad es que se aplica prácticamente en todas sus letras a lo que ocurre en Argentina. Y volvemos a insistir, el nivel de Producto Interno Bruto solo se recuperaría en la región recién, el año 2024, con Argentina ya pasando por este ciclo electoral que se describía. Es una descripción que antes no se aplicaba en forma tan destallada en este diagnóstico. Es decir, una creciente no europeización, sino latinoamericanización de Argentina. Y vuelvo a insistir que el principal problema no lo dan las estadísticas actuales, sino la dificultad que encontraría Argentina para insertarse en un escenario post-pandemia donde fundamental van a ser los esfuerzos de financiamiento y cooperación internacional. Con dificultades para acceder no solo a esta puerta de entrada, que es el Fondo Monetario Internacional, si también a los mercados internacionales por los prolongados incumplimientos que han habido. Y esto se demuestra también en meses recientes, en diciembre y enero, donde hubo una especie de rendimiento o primavera de los mercados, pero no se aplicaron a Argentina. Tanto sus acciones como sus bonos aparecieron totalmente desacopladas en lo que ocurrió a fines del 2020 y a principios del año 2021, de este año. No es la primera vez, pero su impacto sería mayor por una situación en la cual el riesgo país-Argentina lo deja crecientemente fuera de los flujos de capitales internacionales, en un escenario donde la competencia por estos recursos va a ser tan fuerte como lo fue en su minuto para conseguirse las vacunas. donde las condiciones en la lucha mundial por la inversión van a ser despiadadas en este escenario post-pandemia, con tasas de interés que figuran entre las más altas del mundo y con una situación de los bonos y las acciones que no hace sino reflejar épocas que ya ha vivido Argentina, donde está cerca de la última categoría antes de ingresos en los países que están en el default. Y para toda la región América Latina hay dos escenarios que son extremadamente negativos. Uno, la región en su conjunto y todos los países individuales parecen estar quedando afuera del mundo que viene, que se mide no solo en el acuerdo de inversión entre Europa y China, a pesar de la petición tanto de Trump como del próximo presidente Biden de no firmar lo que sí lo hizo Europa, como también que a fines del año que pasa 2020, el mundo que parece estar saliendo mejor de la pandemia, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, firmaron un convenio de inversión y comercial que deja afuera a la región latinoamericana. No hay ningún país de América Latina participando en este tremendo esfuerzo internacional. Y en segundo lugar, hay un indicador que también es serio del mundo post-pandemia que le espera América Latina. Es la única región del mundo, más allá de algunos esfuerzos individuales, que ha quedado afuera como región del acuerdo de lo que sigue siendo la mayor obra de infraestructura del mundo, la ruta de la seda de los chinos. Incluso en forma periférica, África está participando en forma más estrecha y directa que Argentina. La tendencia es un mundo dividido políticamente por este enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, pero también un mundo de grandes bloques comerciales en los cuales América Latina simplemente no participa. Y dentro de esta región nada parece indicador, nada indica que Argentina pueda recuperar, ni como decisión política ni como resultado económico, una situación que también lleva a que la pandemia ha mostrado la irrelevancia de organismos internacionales para conducir al mundo en este sentido, como la Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de las Naciones Unidas. Y seguramente también viene un reacomodo a nivel global de instituciones políticas y económicas que provienen de la Segunda Guerra Mundial, donde la organización que se adquiera va a depender de cómo se resuelva esta especie de guerra fría entre Estados Unidos y China con la incógnita de cómo actuará el futuro gobierno de Biden en este escenario. Tiempo para una conclusión. Sabidos son los límites que impone la economía a la acción de todo gobierno. Pero también existen los límites que pone la política. En democracia le fija el marco en que se puede desenvolver la economía. Y la historia de las últimas décadas de Argentina es bastante ilustrativa en ejemplos al respecto. Donde hay un manual económico para ganar elecciones, como también uno político. También para perderlas. Pero lo que dice este manual se conoce solo después de saber el resultado. El manual más recurrido en Argentina ha sido la generación de desequilibrios que transforman a la inflación. Y no me refiero, ya que lo hizo Sergio Bernstein, al escenario de devaluación. A la inflación reprimida en explosiones a veces muy violentas, telúricas. Que el justicialismo se lo ha hecho otro gobierno, pero también se lo han hecho a ellos. En el escenario favorable para Argentina figura la mejora en los precios de las materias primas. Pero la pandemia y su vigencia obliga a pensar en su efecto duradero sobre los sistemas de salud y sobre todo el aparato productivo. Ello agrieta indudablemente la política en un doble sentido. Disputas entre gobernadores y presidencias acerca de la solución. Y disputas al interior del justicialismo. Por ejemplo, quién va a estar a cargo de esa vitrina que es la vacunación. El tema también regresa a una pregunta vital. El lugar verdadero de Argentina en el mundo. Aquí política y economía se unen como también y pasó en las experiencias exitosas y los fracasos en conseguirse la vacuna. Que creo que fue bastante ilustrativo de las dificultades que tiene Argentina para insertarse en este mundo post pandemia. Es decir, este tema ilustró un verdadero mapa estratégico en el mundo hoy día. Para países en el mundo fue un verdadero indicador de ubicación de cada uno en forma objetiva. Hay también una pregunta para la cual no hay respuesta. Y lo conversábamos antes de ingresar a esto. ¿Se repone la cuarentena? La verdad es que el mundo no tiene respuesta para este tipo de preguntas. Quizás por la falla de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Las mismas políticas han producido respuestas distintas entre países y al interior de estos como ocurre en la Argentina y como ocurre en Estados Unidos. Sabemos que va a haber una recuperación mundial en América Latina. Pero en ningún escenario se ve a Argentina en el grupo de quienes se benefician. Y si lo hace, estaría desgraciadamente en la parte baja y no alta. ¿Puede salvar la China? Se ha ilustrado acá por dos destacados participantes como fantasioso el escenario de rescate por parte de Estados Unidos. Pero no parece que el escenario chino sea más prometedor. Aunque China está repitiendo desde su crecimiento de la marina y el mar hasta el rol de sus embajadores, lo que hizo Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX no parece ser una oferta de asociación. A diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en su oportunidad, que vaya más allá de lo comercial. O proyectos específicos como puede ser el espacio. O una estación que triga los satélites. Incluso en el respaldo político se vuelve a temas comerciales como lo demuestra la experiencia de Venezuela. No hay una narrativa que vaya más allá, pero tampoco una cultura en la propia China. Muchas gracias y se agradece la invitación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!